El día 3 de febrero se convirtió en una jornada de angustia para los 128 pasajeros que volaban en un avión Boeing 767-300 de Air Canadá que se vio forzado a volver a Madrid el lunes después de su despegue por problemas técnicos. El avión aterrizó de manera segura en el aeropuerto de la capital española formándose una audiencia en todo el mundo y en todas las redes respecto al desenlace que se pudiera presentar. El avión en circunstancias adversas y que llevaba 128 pasajeros a bordo estuvo varias horas sobrevolando el cielo de Madrid para agotar el combustible y regresar al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid Barajas después de registrar problemas con el motor y una de sus 10 ruedas. El avión un Boeing 767-300 está diseñado para operar con un solo motor y nuestros pilotos están completamente entrenados para esta eventualidad. No obstante, se declaró en problemas y dificultades para obtener la prioridad del aterrizaje, había dicho la empresa de vuelos Air Canadá en un comunicado. Anteriormente, la compañía española que opera en el aeropuerto Aena había dicho que un avión de Air Canadá había solicitado un aterrizaje emergente para comunicar un problema técnico. Por su parte, una fuente del Ministerio del Transporte dijo que había dos inconvenientes, uno con el tren de aterrizaje y otro con un motor. El incidente ocurrió solo horas después de que la presencia de drones cerca de la zona de despegue causara el cierre temporal del aeropuerto, lo que provocó el desvío de 26 vuelos. El aparato llamó al control de tráfico aéreo 30 minutos después del despegue y pidió espacio para un aterrizaje de emergencia. Según Flightrader 24, un sitio web que hizo un seguimiento del incidente, el avión involucrado, un Boeing 7367-200ER, tiene unos 30 años de vuelo. Muchos de los pasajeros del vuelo Air Canadá que han sobrevolado las inmediaciones del aeropuerto de Madrid en Barajas para realizar un aterrizaje de emergencia, estuvieron transmitiendo la información e imágenes de este vuelo. Aplausos de los pasajeros del avión Air Canadá dentro del avión tras la maniobra de el piloto. Así fue como vivieron los pasajeros del avión Air Canadá. El aterrizaje de emergencia que el piloto se vio obligado a realizar en el aeropuerto Adolfo Suárez de Barajas Madrid. Así fue la comprobación que visualmente hizo un F-18 caza ayer 3 de febrero al avión Air Canadá con problemas técnicos que ha aterrizado en el aeropuerto de Madrid en Barajas. Las imágenes muestran cómo han quedado una de las ruedas de la aeronave que ha sobrevolado durante más de cuatro horas el espacio aéreo español para quemar el combustible y así tener menos peso a la hora de aterrizar. En España estamos hablando del sindicato español de pilotos de líneas aéreas CEPLA. Ha señalado que el avión habría perdido piezas del tren de aterrizaje que entraron en el motor izquierdo tal como se ve en las imágenes. Los equipos de emergencia y profesionales del aeropuerto se han desplegado ante el aterrizaje del avión. Por su parte, el ministro de transporte, movilidad y agenda urbana, José Luis Ábalos, ha anunciado que se pondría en marcha la comisión de investigación para esclarecer lo sucedido con Air Canadá. El piloto de Air Canadá que transportaba a 128 pasajeros el último mes fue halagado y aplaudido por los pasajeros y por los familiares de los mismos en el aeropuerto de Madrid. Al Boeing 767-375 se le desprendió una de sus llantas al despegar. Este motivo obligó al piloto a aterrizar inesperadamente. Sin embargo, no pudo hacer de inmediato porque tenía exceso de combustible. Está en la narración de Eduardo Higo que contó cómo vivió los momentos dentro del avión que estaba en aprietos, el Air Canadá. Estoy en el avión de Air Canadá que está sobrevolando Madrid. Todo está bien, solamente que cuando hemos despegado hemos notado un pequeño golpe, una pequeña explosión y enseguida nos hemos dado cuenta que era una rueda. El tripulante asegura que en la grabación el piloto del avión les daba la seguridad de que el hecho, el incidente que estaba sucediendo con el Air Canadá con una de sus llantas y el hecho de que hubiera explotado no era motivo y no iba a pasar nada al momento del aterrizaje. Cuando a los dos o tres minutos el piloto nos ha avisado que sí, efectivamente había explotado una rueda, que no hay peligro, es lo que nos han dicho en todo momento, que no va a haber ningún problema al aterrizar. Al final de la jornada, el protagonista de la maniobra que salvó 180 personas fue aplaudido por todos dentro del avión y fuera del avión. Fue el piloto de Air Canadá. Ábalos, felicitó al piloto y a la tripulación del avión averiado de Air Canadá por su pericia en el aterrizaje de emergencia. El ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en España, se refirió así al piloto y a la tripulación y a los pasajeros. De la capacidad de respuesta, afortunadamente casi ha sido un simulacro, no ha hecho falta más, pero ha habido un importante despliegue de los recursos, de los efectivos y también una importante coordinación entre los pasajeros. Pasajeros y pilotos se han deshecho en elogios al comandante del Air Canadá, que este lunes realizó un aterrizaje en el aeropuerto Adolfo Suárez con problemas técnicos en Madrid-Barajas, después de que una de las ruedas se explotara durante el despegue y entrara solamente con el motor izquierdo del avión. Uno de los pasajeros dijo lo siguiente. Espero viajar con este piloto toda la vida, decía uno de los viajeros del avión sobre el piloto que supo manejar la situación y hacer que todas las personas a bordo mantuvieran la calma explicando perfectamente la situación tal y como se escucha en el audio grabado por uno de los pasajeros del avión. Una de las ruedas del avión Air Canadá ha estallado y ha provocado los daños en el motor obligando al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia en Barajas. El terrible aspecto que muestra la rueda destrozada de Air Canadá al explotar tras el despegue y dañar el motor. Estamos dirigiéndonos hacia el aeropuerto de Barajas y vamos a volver a Madrid para aterrizar porque, como saben, tuvimos un problema con una de las ruedas del avión del despegue. Como estamos muy pesados en cuestión de combustible, nos tenemos que deshacer un poco de combustible para poder aterrizar, explicaba el héroe de la noche este lunes a sus pasajeros. Les pedimos mucha calma y también mucha paciencia finalizaba su mensaje. Sabía que estaba en un lugar seguro, declaraba una de las viajeras. Los pasajeros estaban todos tranquilos, afirmaba otra pasajera. Había calma. Había gente que estaba hasta durmiendo, decía sorprendida. También otra de las turistas con destino. Por su parte, también han sido numerosas las alabanzas hacia el piloto por parte de los políticos en el país de España que han dicho lo siguiente. Enhorabuena al piloto y a la tripulación por su pericia. Enorme el trabajo realizado por los integrantes del dispositivo establecido, escribió en un tuit el Ministerio de Transportes José Luis Ábalos refiriéndose a la maniobra del piloto. Un avión de Air Canada con 128 pasajeros que aterrizó de emergencia, según informó el gestor del tráfico aéreo. De acuerdo con el funcionario, la aeronave presentó problemas en un motor y sobrevuelo Madrid para soltar combustible y preparar el aterrizaje de emergencia que ocurrió sobre las 7 y 8 de la noche, hora local de Madrid, en el aeropuerto de Barajas. La aerolínea aseguró que el avión también se le reventó uno de los 10 neumáticos que tiene el modelo. El Boeing 767-300 tendría problemas en el motor izquierdo tras haber absorbido piezas del tren de aterrizaje cuando despegaba por la 36L. El aeródromo de madrileño, según informa CEPLA, pilotos informó el aeropuerto de Madrid en Barajas. El avión despegó rumbo a Toronto, Canadá, a las 2 y 33 y tras detectar problemas técnicos tuvo que regresar al aeropuerto. El avión está diseñado para funcionar con un solo motor y los pilotos, debidamente formados para esta eventualidad, puntualizó la aerolínea. En aire había informado que el vuelo AC-837 de Air Canada continuaba siendo espera cerca de Madrid para quemar combustible antes de aterrizar y el piloto informó al controlador aéreo de En Aire que estima tomar tierra a las 19 y 30 hora local. Por su parte, el Ministerio de Defensa español comentó que un caza F-18 salió en busca del aparato de Air Canada y hizo una misión de apoyo para verificar si el estado del tren de aterrizaje y el avión es bueno, sin más detalles por parte de la entidad. El sindicato español de pilotos de las aerolíneas CEPLA había detallado más temprano que el avión perdió piezas del tren de aterrizaje, por lo que debería estar horas quemando combustible antes de aterrizar y como marcaba el protocolo del aeropuerto. Los servicios de emergencia de Madrid dijeron que junto con los bomberos estuvieron desplegados durante toda la zona y el aeropuerto madrileño ya sufrió un primer incidente en este lunes al mediodía cuando tuvo que suspender operaciones temporalmente. Por presencia de drones, un total de 26 vuelos tuvieron que ser desviados por el operador aéreo Arena, según lo que expresa la agencia EFE. Amigos, llegamos a la parte final de este video. Los invito, si les gustó este contenido, por favor, suscríbanse a nuestro canal, darle like a este video, activar la campanita roja de notificaciones y por supuesto compartirlo en las redes sociales. Muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo y nos escuchamos en el próximo video.